Mirad que va a hablar la rarita, vamos a ver qué dice la rarita. Te digo, no por feo, porque no, sino porque, bueno, pues me saca unos añitos. Yo igual, con Bertín, algo me ha apañado. ¡Ay, por Dios! ¡Algo me ha apañado! ¡Saltó la sorpresa! A ver, que a lo mejor es otro Bertín, Bertín no es Borne. Te digo, pero sí, a ver si voy a ser la única que no ha tenido nada con él. Lo ha tenido todo el mundo menos yo. Es verdad, es verdad. Yo te voy a decir una cosa. Mientras estaba viendo la encuesta esta, me dio una decepción. No sé si una alegría o una decepción, porque que no me hayan nombrado quiere decir o que no me consideran feo, que eso dice, bueno, pues está bien, o que me consideran feo, pero que no... Que ni para eso. Entonces no sabía qué pensar, es verdad. No, porque no te meten en ese grupo. Se han mencionado hasta Enrique San Francisco. Bueno, Enrique San Francisco estaba por debajo de mí en una lista que hicieron de feos en la tele. No me digas. Sí. Santiago Segura, San Francisco y yo. Santiago, no te jades. Todos estás cargando. Era la lista, no lo hice yo.